Hola amigos que tal Hoy les voy a hablar sobre este sitio que está muy interesante Que se llama Baboom Es un sitio que está creado por Kimdoxcom O sea el famoso creador de Mega Mega Blog Y bueno, es un sitio que se trata de De música, ¿no? Que puedas escuchar, hacer streaming Y a su vez si sos artista Puedas subir tu propio lanzamiento De forma gratuita Y lo interesante es que están ofreciendo El 70% de las ventas A los artistas Y el 90% de las ventas A los artistas que son usuarios premium Que te cobran una cota por mes No sé si 7 o 8 dólares Eso depende de ustedes Y depende de las ventas que tengan Para poder ser un usuario premium No sé, pero igualmente un usuario básico El 70% es bastante dinero, ¿no? Para lo que ofrecen otras tiendas de música Y lo importante es que Esta página que Tú subes tu música Y el tema de los derechos Ellos no tocan nada de eso O sea, la parte de los derechos de autor Son 100% de ustedes Y ellos no se hacen responsables Por esa parte Solo ellos toman un porcentaje De las ganancias, ¿no? Entonces Tienes la posibilidad de colocar un precio A la música O al álbum entero Y también tienes la posibilidad de De ponerla de forma gratis, ¿no? Algo parecido a lo que es Bandcamp Muchos conocen a A Bandcamp Pero Muy interesante Cómo está desarrollado el sitio Y no solo música También videos Puedes compartir Y lo interesante Es la estructura, ¿no? Que no está muy Todo entreverado Que está bastante ordenada la cosa Acá tengo los últimos lanzamientos Acá nos dicen los precios Algunos son gratis Este es gratis Por ejemplo Después acá están los tags Electronic, Soul, Funk, DAB Etcétera Los videos recomendados Después acá tiene tipo un top Un top 20 Las tendencias Los más comprados recientemente Y después acá tiene otro top De los comprados Y está bastante ordenado el sitio, ¿no? Y Y bueno Acá está el video de introducción al sitio Y acá a la izquierda tenemos La parte del streaming Que nos permite seleccionar La calidad de streaming Si tenemos una buena conexión Podemos usar Flak Excelente calidad, ¿no? Y después tenemos La parte de video, ¿no? Eso está muy bueno Tener un streaming Con buena calidad Y está muy interesante el sitio Creo que va a ser una buena competencia A muchos sitios de De moda, ¿no? Como Spotify Etcétera, etcétera Y está bueno Porque, por ejemplo En Spotify O otros sitios Tienes que tener un distribuidor Para poder ingresar Tus temas como artista, ¿no? Si sos un artista independiente Y este sitio lo que tienes Que es Muy similar a Jamendo O otros sitios O Van Camp Es más parecido a Van Camp Digamos La manera en que funciona Pero más ordenado Van Camp No tiene un orden No lo veo Un sitio muy ordenado Entonces van a tener que Hay mucha competencia Con esto de los sitios Y Pero me parece que Este sitio Va a crecer, ¿no? Está bastante bien desarrollado Este es el video de introducción Es impresión Bueno, eso lo dejo con el usted para que lo biche y lo analice. Baboon.com, interesante sitio, espero que le haya sido de utilidad. Hasta la próxima.